Los animales de esto que pastan están en el término municipal de Colmenar del Arroyo. Los machos los tenemos en una finca que se llama el águila. Y luego las vacas las tenemos en otra finca que está a 4 o 5 kilómetros de esta, que se llama la baonda. Nosotros los tres encastes que tenemos, tenemos la suerte que tenemos mucho campo y las vacas de Santa Coloma las tenemos en una finca que se llama la hondonera. Las del estoque, como os he dicho antes, las tenemos en otra finca que se llama la baonda. Y las de Martínez las tenemos en otra finca que se llama los morros. Entonces, bueno, como están las madres en finca distinta, aunque luego los machos los juntamos todos en esta finca que no encontramos ahora que se llama el águila, pues no se lleva mal. Lo malo es cuando se tienta y todo eso, que tienes que tentar días distintos y con conceptos distintos. Mira, los toros del estoque en el campo, de los tres encastes que tenemos, son los más nobles en el campo, en los corrales y en todo. Son los que menos se calientan, los que más fácil es andar con ellos. Porque luego tenemos los de Martínez, que son los peores, y los de Santa Coloma, bueno, son más o menos dominables. Comparándole mozológicamente con los otros encastes que tenemos, quizás es un poquito más vastito que los otros encastes, pero vamos, es un toro serio, hondo, y sale mucho pelaje colorado. Y, bueno, la verdad es que es un toro bonito. La plaza suele salir para el caballo normales, para el torero suele ser toro fácil, toro apetecible para el torero, toro que repite, toro que humilla, más fácil de torear que los otros encastes que tenemos. Bueno, las cualidades que tiene que tener un torero para poder lidiar el estoque no son ninguna, nada más que el torero quiera ser torero y que ponga todo lo que dé, porque el toro del estoque en su mayoría es un toro fácil, es un toro agradecido para el torero, o sea que los toreros le piden. A nosotros lo que más nos piden es para novedades picadas y que es lo que más lidiamos nosotros, lo que más nos piden es el estoque. Nosotros el año pasado lidiamos en la Copa Xenero con el Hierro de Martínez, que la verdad que era con el que quería haber lidiado este año y otra vez. Bueno, y que el año pasado no salió mal, salió la cosa menos regular, pero este año le han dicho que tiene que ser del estoque para cambiar los encastes, que no puede ser siempre lo mismo y tal, y bueno, pues la verdad es que tengo mucha ilusión, pero por lo que más ilusión me hubiera hecho lidiar es con el Hierro de Martínez, porque es una cosa que nada más que la tenemos nosotros, y es una cosa que quiero ya que se empiece a ver. Y lo del estoque, bueno, pues al final es Domet, Domet tiene todo el mundo, y bueno, pues sí me hace mucha ilusión, o sea, lidiar una Correa de Toros, nosotros lo que más lidiamos son novedades, con televisión, con competencia, además me han puesto con Partido de Resina, que son amigos míos y tal, y la ilusión es grandísima, pero bueno, yo creo que muy bien, pero yo hubiera preferido con el encaste de Martínez.